¡Hola! Atentos de todo el instante, yo soy el primero en Youtube en traer todas las soluciones y tal Así que, dicho esto, vamos con la solución más barata del SBC de Ivan Perisic, ¿vale? Ha salido por aquí, jugador del Bayern de Múnich, todos lo conocéis Tiene una carta chetadísima esta que ha salido, 4 filigranas y 5 de pierna mala Está súper bien, 1,86m, rasgos, tenemos clase y regate rápido, tenemos ritmo, tenemos tiro Pase y regate físico, tiene un montón de resistencia, 99 en control de balón, 90 en agilidad 95 en centros, 95 en posiciones de ataque, es una carta brutal de la Bundesliga Muy fácil de linkear con cualquier, por ejemplo, con Alfonso Davies, ¿vale? Que es uno de los mejores laterales del juego, así que nada Vamos a ver la solución más barata de Ivan Perisic, no es nada caro para lo bueno que es, ¿vale? Así que voy a ir poniendo jugador a jugador, voy a ir diciendo algunos jugadores que podéis cambiar Por si veis que está caro el SBC, ¿vale? Si veis que ha subido el precio el SBC conforme lo hacéis vosotros, podéis cambiar jugador por lo que voy diciendo Y también deciros que si queréis que os salga más barato, hacedlo en compra de sniping o empuja, ¿vale? Cuando sea la recompensa de FUT Champions el jueves por la mañana de la semana que viene Ya que dura una semana, os da tiempo hacerlo para el jueves por la mañana de la semana que viene Así que recomiendo que lo hagáis en esas fechas, ¿vale? En compra de sniping o empuja Tenemos a Pau López, 2.500 monedas Voy a ir diciendo el precio de compra en Playstation, ¿vale? Y al final del SBC diré el precio total en todas las plataformas Pau López, unas 2.500 monedas, he dicho Lo podéis cambiar por Sirigu, aunque está muchísimo más caro, pero si tenéis en el club o algo Y también por Gianluigi Buffon, ¿vale? Ya que veis que está más barato, ya os digo yo, yo os voy a ir diciendo más baratos Pero por si tenéis alguno en el club o cuando hagáis el SBC de un subido de precio o algo Os voy diciendo jugadores que también podéis poner Por aquí Hradecki Portero del Bayer Leverkusen 1.900 monedas, 83 de media Que lo podéis cambiar por Hardstale, por Campbell, por Aranguiz Por esos jugadores, ¿vale? Y tendríais pues el jugador de alguna desliga ya completado Cualquier jugador de alguna desliga de 83 de media nos vale Nos pide un jugador Tots If o Momentos If Así que vamos a poner ya el If Este jugador lo puse ya en el SBC de... En Dombele, ¿vale? Así que nada, Debraich por aquí La carta de 86 que está otra vez en sobre Si por eso mismo nos vale No es este, ¿vale? Este es el de FUT Champions Tienes que comprar el de 86 al If Buscáis por especial y os sale Y cuesta unas 20.000 monedas Después su compañero de equipo del Inter de Milan Para conseguir por ahí un buen link verde Tendríamos a Skriniar También si tenéis a Godín por el club podéis poner a Godín Pero es bastante más caro Si tenéis que comprarlo, comprar a Skriniar Pero si tenéis a Godín podéis ponerlo Después por aquí tenemos a el jugador de la Roma, ¿vale? Tenemos por aquí a un lateral que todos conoceréis Tiene ya un montón de años Es un jugador muy conocido Tenemos a Kolarov, Alexander Kolarov si no me equivoco Su carta de 86 de media que es If 20.000 monedas también Aquí en el MCD encontramos a un jugador que jugaba en el Manchester City Ahora está en la Roma Encontramos a Erin Checo, ¿vale? Por aquí su carta normal 5.900 monedas En el medio derecho tenemos a Fuenzalida Todos lo conocéis también, ¿vale? A las cartas de Libertadores De la Conmebol Así que nada, por aquí fue en salida Su carta de 87 de media Que está lo mismo sobre eso otra vez Cuesta unas 25.000 monedas Por aquí ponemos al jugador del Piemonte Calcho Aaron Ramsey Que podríais cambiarlo por Rabiot, ¿vale? Ya que tiene la misma media Es del mismo equipo Así que Ramsey podéis cambiar por Rabiot Este cuesta unas 3.000 monedas Y aquí Kedira Si tenéis a Ramsey O al que veis que está más caro Lo cambiáis por Rabiot, ¿vale? Si queréis Si veis que Rabiot está más barato Y si no, pues compráis Kedira Y Ramsey Kedira está también a 2.700 monedas Por aquí seguimos con Inter de Milan Con un jugador chileno, ¿vale? Un saludo para todo Chile Que sé que me veis muchos desde allí Así que nada Alexis Sánchez por aquí La carta normal Que nos cuesta unas 1.900 monedas Y por último El delantero centro El jugador Que todos conocéis Argentino El Torito Martínez, ¿vale? Este lo tengo yo en Touch Es súper bueno Así que nada Su carta up de 84 de media Que nos cuesta unas 6.000 monedas Un saludo para toda Argentina también Como veis aquí abajo Todo completado De la Bundesliga 1 Tenemos a Hradecky Touch y Fomento Shift Tenemos varios Valución media del equipo 85 La tenemos justa Química la tenemos justa Y número de jugador de plantilla 11 Está todo exacto Clavado Es la solución más barata actualmente Y está a unas 110.000 monedas En Playstation 100.000 en Equipos 1 Y 115.000 en PC Así que nada, chicos Si tienes cualquier duda Ponedmelo por los comentarios Respondo Todos los comentarios ¿Vale? También podéis hablar por Twitter Y Instagram Si tenéis cualquier duda Decidme si lo habéis hecho Cómo va este jugador Así que nada Seguidme por Twitter Y Instagram en la descripción Seguidme en Twitch Que hago directo diario Y hoy haré directo de Food Champions Que tengo en Don Belé Summer Hit Y lo vamos a probar en directo Así que nada, chicos Hasta aquí el vídeo Espero que os haya encantado Dejar vuestros subbeles Suscribiros Y nos vemos en la próxima Adiós